Yo no sé por qué no te olvido Oh yeah Soy fan de cómo nos comimos Oh yeah Yo intento pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Yeah, 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 yeah Pero no es lo mismo imaginar Yeah, yeah, yeah Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Yeah, yeah A veces te suelo pensar Yeah, 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 yeah Pero no es lo mismo imaginar Yeah, yeah, yeah Que bella que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Yeah, yeah Ya me cansé de pensarte Dime por qué yo tengo que imaginarte Si ya no puedo comerte Ya no hay bella que yo comerte antes Me acuerdo cómo te venía más que una vez Y la cama la rompíamos Y yo no sé Por qué fue que tú te fuiste Y ahora solo en mis sueños te despiste A veces te suelo pensar Yeah, 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 yeah Pero no es lo mismo imaginar Yeah, yeah, yeah Que bella que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Y no es lo mismo imaginarte Yeah, yeah, yeah Yo no sé por qué no te olvido Oh, yeah Soy fan de cómo nos comimos Oh, yeah Yo intento pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti A veces te suelo pensar Yeah, 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 yeah Pero no es lo mismo imaginar Yeah, yeah, yeah Que bella que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Galex Música pa' mojarte, bebé Ricken Music John El Diver Dímelo, Flo Gaby Morales Rich Music Yeah, yeah, yeah Adiós Música 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 Gracias.